¡Hola a todos! ¿Qué tal? Esta vez hemos ido a Lidl para hacer la compra y os voy contando Hemos comprado frambuesas, son 125 gramos y nos ha salido a 1,69 Están muy bien y las frambuesas de Lidl suelen tener bastante calidad suelen salir buenas Así que cada vez que voy siempre suelo comprarlas Los arándanos también la verdad que ponía 1,99 pero también nos ha salido a 1,69 no sé por qué Por cierto, si me veis por aquí algo raro en este ojo algo raro es que me acaba de explotar un globo en el ojo así que igual lo tengo un poco vacío así todavía, pero bueno Luego he comprado estos nuggets de pollo que estaban en oferta y nunca compramos nuggets y estos nunca los he bueno, nunca compramos nuggets así que estos nunca los he probado son 250 gramos y pone que son nuggets de pechuga de pollo y pone aquí producto recomendado por Top Chef me ha hecho mucha gracia origen España 100% y la verdad que los ingredientes pues hay algunos que me gustan otros que no tanto pero bueno como yo estos no los frío que los hago al horno pues tampoco le voy a añadir más grasa ni tal y estos me han costado 1,39 siempre que vamos al ideal o casi siempre acabamos comprando las las espinacas las hamburguesas de espinacas también pone producto recomendado por Top Chef estos son 468 gramos y son espin... madre mía como estoy hamburguesas de espinacas y de pollo aunque creo que también tiene mezcla con pavo no recuerdo bien y estas salen a 2,99 todas estas el brócoli nos ha salido a 99 céntimos esta malla de aguacates que viene en 3 nos ha costado 1,49 estos son plátanos pero bueno no había plátanos de Canarias así que son bananas y estaban a 89 céntimos el kilo un pepino que estaba el kilo a 1,29 he comprado también coco rallado no necesitaba ni tenía pensado hacer nada con el coco rallado ningún pastelito ni nada pero lo he visto que estaba tan bien de precio que lo he cogido además me suena que alguna de vosotras me lo dijisteis no sé si me dijisteis el de Lidl o el de Mercadona pero alguien me dijo cuando compré el último coco rallado que compré en Carrefour que yo no sé si me costó 2 euros y algo y era menos que esto porque eran 125 gramos o algo así estos son 200 gramos y me ha costado 99 céntimos sí 99 céntimos así que ya os digo simplemente al verlo y que yo lo suelo usar también me he hecho a veces en los yogures y tal o en las tortitas no sé lo voy echando por ahí y al haberlo visto que era tan baratito pues lo he cogido aunque no tenía pensado y el coco lo he visto cuando he comprado la levadura cuando he ido a coger la levadura que tampoco había comprado nunca levadura en Lidl y vienen ¿cuántos sobres vienen aquí? 1, 2, 3, 4, 5 10 sobres de levadura y me ha costado 99 céntimos también o sea que está fenomenal porque normalmente yo compro una que cuesta más de un euro seguro y que vienen 4 sobres o vienen 6 sobres como mucho y ojolines 10 sobres por un euro está fenomenal necesitaba sal también y la verdad es que la única que tenían era esta que es sal yodada no pone que sea refinada pero seguramente lo sea pero bueno era la única que había y un kilo me ha costado 18 céntimos también otra cosa de Lidl que nos encanta son las albóndigas de ave también de pollo y de pavo estas albóndigas son 420 gramos y cuestan 2,59 hemos comprado también este zumo de naranja que es como el que compramos nosotros en Carrefour 100% zumo exprimido y sin pulpa lo único que es el de Carrefour son 87 céntimos pero el litro es un litro estos son 750 mililitros y estaba de oferta y nos ha costado 79 céntimos hemos cogido 2 o 3 de estos no sé también he cogido esta cesta de kiwis que son 700 gramos y me ha salido a 1,59 esta vez los he ido tocando así todos que no estuviera ninguno podrido de nada porque la otra vez me salieron un par un poco ya pasados no, podridos un kilo de fresas 1,89 ah mirad pues del zumo de naranja solo habíamos cogido esos dos y luego he cogido este otro que también estaban todos estos zumitos en oferta y este también son 750 mililitros si es de frutos rojos de uva granada grosella y ya creo sí y este nos ha costado 1,19 este tiene que estar buenísimo tienes una pinza luego hemos comprado pechuga de pollo porque últimamente nos gusta más la de pollo que la de pavo y allí ya sabéis que a mí me gusta comprarla en rollito pero allí de esta forma de rollito solamente tenían de pavo así que la hemos comprado en lonchas para que fuera de pollo son 200 gramos y esta nos ha costado 1,79 yogures yogures naturales son 8 yogures y estos son como los que compramos en Carrefour yogur natural básico los de Carrefour creo que cuestan 99 céntimos este pack y aquí nos ha costado 1,05 y por último tomates de ensalada que estaban en oferta también a 89 céntimos el kilo la verdad que estaban en oferta pero también porque estaban sin madurar están muy verdecitos muy verdecitos y eso que estos son los más 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 maduros que hemos encontrado así que imaginaos como estaban los otros bueno os voy a enseñar también porque hemos pasado también por Carrefour porque nos pillaba por allí y es que el pan pues no no nos gusta ningún pan de Lidl y el pan sí que lo hemos comprado en Carrefour el pan de molde un 80 y son 800 gramos y es el integral y luego también las barritas integrales las 5 barritas que cuestan 1 euro sí que estaban hay pocas hay menos que antes pero sí que estaban la otra vez que no grabé la compra semana de la semana pasada también estaban o no sí creo que esa semana también estuvieron pero la anterior no la anterior tampoco o sea que hubo unas semanas que no las trajeron o que no las pillábamos o yo que sé y encima estas os cuento porque estaban o sea que si comprabas este paquete te devolvían el 50% de su precio en un cupón y hemos comprado 4 paquetes de estas porque como nosotros los congelamos pues nos da un poco igual así que hemos comprado 4 paquetes y nos han dado un cupón de 2 euros para gastar para la próxima semana así que está fenomenal nos han salido 2 paquetes de estos gratis y además como son productos frescos también con la tarjeta de Carrefour joven me descuentan el IVA o sea que nos han descontado como 53 céntimos creo recordar así que súper bien la compra de Carrefour y la de Lidl también me ha gustado mucho esta vez así que nada un besote muy fuerte y nos vemos en el próximo chao un beso un beso un beso un beso de Carrefour